hola amigos de youtube nuevamente con todos ustedes después de un pequeño descanso aquí estoy nuevamente con todos ustedes para llevarles los tutoriales de música colombiana así que mi gente aprovechen porque hay que aprovechar ahorita que estamos bien para que vean todos estos vídeos y tocan la música así como la escuchan en la radio así como se oye en la discoteca así como se escucha en cualquier parte ahí están las notas originales que les voy a dar en esta en esta ocasión hay una canción que se llama se murió mi burrita se murió mi burrita es de los corraleros de majagüal esta canción hace años pues la volvimos a grabar con las corraleros hola estar y esto para que se aprendan las notas tron en trompeta las notas en la trompeta ok la canción es parecida a la burrita entonces la parte de de metales en para la trompeta sería que para los corraleros es saxofón y tenor y trombón o bombardino entonces la parte sería la parte primera ok entonces ese todo es re menor para la trompeta para el saxofón es la menor ok entonces para la trompeta las notas serían re sería un fa natural la tercera sería un la entonces sería iría re fa la primero re segunda nota fa tercera nota la cuarta nota nos bajamos a mí ok mi re re entonces sería re fa la mi re donde empezamos y bajamos un semitono a odo sostenido ahí está la primera parte re fa la mi re do sostenido ok porque estamos en re menor entonces la segunda parte entonces la segunda parte empezaría desde la nota mi una nota más arriba donde empezamos el re sería mi sería mi sol sol la 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 segunda parte mi sol la mi sol la fa mi sol la fa mi re fa entonces quedaría entonces quedaría las dos partes serían entonces ahora esa parte es las dos partes estas repiten la primera esta fue la que les enseñé ahora la segunda parte ahora viene otra vez la primera parte ahora viene esta tercera parte las notas serían la las notas serían la son notas para la trompeta la do sostenido la do sostenido mi sol mi mi otra vez mi otra vez fa y re entonces quedaría la do sostenido mi sol mi otra vez fa y re ahí viene otra segunda parte ok entonces la segunda parte sería es que prácticamente vienen siendo casi la misma nota lo único que cambia son las figuras ok, sería re, fa, re, mi, do re, fa, re, mi, do sostenido re, fa, re, mi, do sostenido mi, sol, sol, sol mi, sol, sol, sol otra vez mi mi, fa, re ok otra vez re, fa, re, mi, do do sostenido mi, sol, sol, sol mi, fa, re ok esa sería la primera parte de esa canción al menos la introducción las notas no sé si las alcanzan a ver aquí aquí está aquí donde está esta rayita viene la segunda parte pero estas son las notas de la primera parte Entonces viene la segunda parte Otra, otra parte Otra vez repite Ok, y ahí empieza la voz Ahí empieza la voz Entonces esta primera parte Ahí se la voy a dejar para que la practiquen Y luego en pocos días voy a subir La siguiente parte de este video Ok, entonces Estén pendientes por este canal Vamos a seguir con las clases Vamos a seguir con las enseñanzas para saxón Para clarinete Y muchas cosas más Así que mi gente Bendiciones Y adelante